Me he quedado estupefacto porque algunos opinan que si no se hicieran tantos test, PCR y test de antígenos no habría tantos casos y que de esta forma desaparecería en su mayor parte el problema de la pandemia. ¡Ya! Es la técnica del avestruz, esconder la cabeza y pensar que así solucionas el problema. Los ingresos en el hospital se dispararían, los ingresos en UCI se dispararían y los fallecimientos se dispararían también, ocurriría lo mismo que pasó a finales de marzo, en marzo y principios de abril aquí en España. Y que solo se podría solucionar con un confinamiento radical. Es lo que pasaría si dejaras de hacer test o hicieras muchos menos. ¿Qué opinas? ¿Crees que la técnica del avestruz sería útil? Déjamelo en los comentarios.